Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo del PIN da las claves por las que no merece la pena hacer su propio motor, su propia unidad de potencia y está a la espera del equipo Mercedes que le suministre unidad de potencia y bueno, como sabemos el conjunto galo vio como durante la actual normativa fueron los únicos en tener menos caballos de fuerza que el resto de la parrilla al apostar por su propio profesor o sea su propio motor y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a lo largo de estas actuales temporadas el conjunto galo fue el equipo que más problemas tuvo con su unidad de potencia o sea su motor y bueno, en el año 1022 el mismísimo piloto asturiano bicampeo mundial Fernando Alonso lo pudo vivir en primera persona sumando hasta 6 abandonos por fallos de fiabilidad de motor y bueno, por si fuera poco a aquello se le suma el déficit de 30 caballos con respecto al resto de las unidades de potencia a la parrilla bueno, esta decisión de parte de la escuadra gala aparte de por el resultado deportivo viene dada de la diferencia económica que supone el hecho de comprar motores a otros conjuntos con respecto a hacer el suyo propio y bueno, una diferencia que explicó Bruno Feiming, jefe de equipo del conjunto alpin que va a dejar su cargo a finales del actual mes de agosto y bueno el dirigente francés afirma que mientras al conjunto domicilado en esto le cuesta fabricar su propia unidad de potencia alrededor de más de 100 millones de euros, esta cifra se vería reducida a unos 15 millones si optarían por comprársela a otro conjunto y bueno, una alternativa que ya suena es el equipo Mercedes Benz quien viene a, quien al verse relegado con el equipo Asomartin que a partir de la temporada 1026 va a montar motores unidad de potencia de la automotriz multinacional japonesa Honda está abierto a sumar un nuevo equipo a sus clientes de unidad de potencia, o sea de sus motores y bueno, cuando compara los costos de desarrollar una unidad de potencia con los de comprarla hay una diferencia enorme, esa enorme diferencia no se compensa con ningún fondo de premios porque todo el fondo de premios va al equipo, eso afirmaba el jefe del equipo alpin y bueno, no estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de una enorme diferencia en términos de dinero no hay ningún secreto en la diferencia porque lo sabemos es oficial y público eso aseguró para proseguir y bueno, con esto finalizó el mismísimo framing en una mano hay 120 millones de euros y la otra 17, el cálculo se hace solo y eso sería cada año por supuesto bueno, es así como el futuro ex jefe del PIN explicó los motivos que desde el conjunto francés está dispuesto a haberse relegado en cuanto a la fabricación de su propio motor, de su propia unidad de potencia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao